Si grandes son mis urnas, mayores tu voluntad En la Iglesia Metrólica iniciamos hoy el tiempo de cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa tiempo de que tenemos que ir recesionando, mejorando nuestra vida Acuérdate que el polvo eres y el polvo te convertirás Es la anígona que sintetiza el día y el día Oh Dios, que te ameas de quienes se guían Y encuentras al lado quienes espían sus pecados Escucha pequeñamente nuestras vidas Y derrama tu gracia de la bendición Sobre esta ceniza Y además vertices sobre estos cielos tuyos Que van a recibir la ceniza Para que aquellas en las prácticas cuaresmas Límpicas de entrar en el corazón puro El misterio pasual de tu hijo Con esta ceniza, Señor Renunciamos por el pecado Con esta ceniza, Señor Nos acerramos a ti Que importante es reflexionar sobre esto Que todos nosotros nos moviremos Y nuestro cuerpo se convertirá en un manujo de ceniza Eso significa que somos seres mortales Seres mortales y no tenemos que olvidarnos de esta fragilidad humana Y acordarnos por eso cuando se pone el polvo La ceniza en la frente haciendo una cruz Acuérdate, no debes olvidarte Este tiempo de cuaresma que comenzamos hoy La palabra de Dios Pues pone tres requisitos para este tiempo de cuaresma Primero que pone aquí es La colaboración, la generosidad Tiempo de ser solidarios Y además dice aquí Cuando des tu voz Que tu mano derecha no sepa Lo que estás dando a tu mano izquierda Pone también la iglesia católica Otro de los requisitos que es la oración Tiempo de oración Aceptarse a Dios, conversar con Dios Y esta oración es fundamental ¿Para qué? Para mejorar, para cambiar nuestra vida Porque nosotros podemos decir palabras bonitas Pero hacer promesas Pero en la vida tantas veces es difícil Y el otro requisito que pone la iglesia católica Es el ayuno o la abstinencia Ayunar significa controlar ¿Qué bueno sería el ayuno? Tantas veces de nuestras actitudes negativas El ayuno es decir En este tiempo de cuaresma No voy a chilear En ese tiempo de cuaresma voy a controlar mi lengua No voy a hablar más de nadie Ese es el ayuno que Dios quiere Que Dios quiere Este es el poder Cuaresma que iniciamos Acuérdate Tu pueblo eres El pueblo te convertirás Así sea La libertad No voy a hablar No voy a hablar Cabe 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 No voy a hablar Cabe De Bajo Prega De Bajo Exacto